Como les hemos dicho hoy, es el día de elecciones en México y terminó, y una de las preocupaciones era que la tormenta tropical blanca se interpusiera en el camino de miles de electores en Baja California Sur. Pero hasta el momento, todo se ha desarrollado sin dificultades en el proceso de votación, aunque como nos explica Jaime García, se siguen realizando trabajos de limpieza de escombros para evitar el peligro de inundaciones. Sin contratiempos a causa del huracán blanca, se abrieron puntualmente las casillas electorales en la ciudad de San José del Cabo, en donde desde las 8 de la mañana, miles de electores acudieron a votar. Ya estaba, desde antes estaba la gente aquí parada, media desesperada, pero pues ya, todo marcha bien, todo va bien, el huracán ha sido un impedimento, y pues ahorita está haciendo un poco de viento nomás ya. La buena noticia es que no hay lluvia exactamente, pues, es lo bueno, hay mal tiempo, viento y pues nublado, pero aquí estamos. Entre los electores estaba Liderata Marrón, de 95 años de edad, quien confesó que si hubiera golpeado el huracán, no hubiera venido a votar. Fácilmente no hubiera venido porque no tengo carro. El Centro Nacional de Huracanes reportó que Blanca se convirtió en tormenta tropical esta tarde, a menos de 93 millas de Los Cabos, y se debilita a medida que se desplaza frente a las costas de Baja California Sur. Va paralelo ya a las costas, aquí a Los Cabos, por su trayectoria, ya no hay problema, pero recordemos que estos fenómenos han sido muy erráticos. Es por eso que aún se realizan trabajos de limpieza de escombros en los cauces naturales de agua, para evitar el peligro de inundaciones. Pues se nos asolva toda la carretera, todo eso, y empieza a derramarse el agua hacia los lados, fuera del cauce. Pese al debilitamiento de Blanca, aún se mantiene la alerta en la península de Baja California Sur, a donde aún pudieran llegar las lluvias. Habían dicho que iba a llover en la madrugada del lunes, para amanecer el martes, y la verdad, pues, parece que a lo mejor sí nos va a caer un poco de agua. El alto oleaje y algunas ráfagas de viento son el único testimonio en estas playas de Los Cabos, de la fuerza del huracán Blanca, que el pasado miércoles alcanzó una categoría de cuatro, siendo el huracán más poderoso que se forma en esta zona del Pacífico durante un mes de junio, en los últimos 35 años. En Los Cabos, Baja California Sur Jaime García, Univisión.